Pedid que abran la pared, señor Capitán Mayor. Es necesario enterrar al Padre Obigo como debe ser. No estoy de acuerdo. El cuerpo ya empieza a expel heredores. Y si el Padre Obigo fue culpable de crímenes horribles en contra de la sótana que llevaba, no merece un entierro cristiano. La celda será una tumba apropiada. Pero yo tengo que arrodillarme delante de su cuerpo y pedir perdón. Seguro que pasó hambre por culpa mía. Murió por culpa mía y de mí. Dios mío, qué pecadora soy. No, no, joven Úrsula. La sentencia sagrada fue que él se quedase aquí preso. Vos no fuisteis condenada a servirle como esclava. Y si murió, tan solo sufrió el destino que debía. Clausura de esta celda para siempre. Venid. Venid, mi pequeña. Vamos a rezar por el pobre Padre Obigo. Venid. Qué extraño. Él debería estar aquí. Hay una carta sobre la cama, chica. ¿De qué se trata? Léame. Yo sé leer, pero cuando las letras son demasiado extrañas, me cuesta mucho entender. Aquí dice, señora chica y señor comendador Joan Fernández. Les agradezco mucho a vuestras mercedes por lo que han hecho por mí. Por haberme dado casa, comida y su amistad en un momento de mi vida en que casi había dejado de creer en la bondad humana. En los días en que estuve aquí reflexioné mucho. Aclaré las dudas que tenía sobre mi vocación. Y el amor que siento por la joven Eugenia. Que nunca logré ocultarle a nadie y mucho menos a mi pobre corazón. Pero yo sé y quiero que se lo digan a ella. Por la gracia de Dios, señora chica, dele Eugenia el mensaje que dejo ahora. Que existe un amor más grande que todo. Un amor más fuerte que el que une a dos personas. Que es el amor por el ser humano. Y que es el amor a Dios. Voy a partir en busca de una orden religiosa que pueda aceptarme sin preguntar sobre mis errores del pasado. Esa orden existe, lo sé. Y allá en el refugio de la paz, de la oración, yo estaré al lado de Dios. Y es al lado de Dios hacia donde voy a correr. Esas palabras me llegaron al fondo del corazón. Yo creo que él ha de ser feliz cerca de Dios. ¿El padre obvico muerto? Yo mismo lo vi. Con mis propios ojos. Lo siento a pesar de todo. A pesar de haber sido un sacerdote que traicionó sus votos. Lo sé. Yo sé la tristeza que siente su merced. Su merced en el fondo lo quiso mucho, ¿no es cierto? No mentiré, señor inquisidor. Cuando llegó al pueblo, me impresionó su porte, su capacidad de decisión. Por haber estado a mi lado. Y yo... Yo fui quien cometió el error de hacer que se dedicase Eugenia junto conmigo. Esperaba salvar su alma al lado de él. Muy por el contrario. Ella lo arrastró al abismo. Eso sucede muchas veces. La fuerza del demonio es demasiado grande. Mukama. ¿A dónde vas, señorita violante? Pediré que abran la celda donde está para que sea enterrado como debe ser en nombre de nuestra amistad. No. No lo permitiré. El cuerpo se está descomponiendo. Y un cuerpo muerto produce miasmas. Miasmas que traen enfermedades. Vuestra merced no ha de acercarse a él. En este caso, yo pediré que recen una misa. Una misa por el alma del Padre Obico. Controle su corazón, muchacha. El Padre Obico está vivo. ¿Vivo? Nosotros lo sacamos de ahí. Y el otro cuerpo es de un soldado vestido con su sotana. Todos pensaron que era él. Pero él estaba en mi casa. Él decidió tomar su camino. ¿Su camino? Obico se marchó. ¿A dónde se marchó? Diga, Eugenia, el mensaje que le dejó Obico. Él dice que... Él dice, Eugenia. Él dice que va a buscar un lugar donde sea bien recibido, con las puertas abiertas. Un lugar donde pueda dedicarse a amar a Dios, que es el amor más grande que hay en este mundo. Él no ama a Eugenia. Te amaba, Eugenia. Y mucho. Te amaba tanto que llegó a poner en duda su vocación. Durante el tiempo que estuvo en la casa de Chica, meditó y rezó. Prefirió el amor de Dios. Eugenia está sola. Yo pienso que no. Pues una alma con tanta bondad siempre estará cerca del corazón de su merced. Y como ha de estar hablando con Dios, los ángeles han de enviar a su merced un abrazo venido del cielo. Escenas del próximo capítulo. ¡Socorro, tío! ¡Socorro! ¡Sulta, señorito Javier! ¡Solta! ¡Júntale a la pocha de Escarlán! ¡Socorro, tío! ¡Socorro! Hay un cuerpo enterrado en el patio de la casa. Un cuerpo sin cabeza. ¡Solta! 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 Chica.